¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Laura, para los que no me conocen, y bienvenidos una vez más a mi canal StyleAura. Bueno, como ahora os voy a ver en el título, hoy ya les traigo un video en el cual les voy a dar los tips y consejitos que había aprendido en ese tiempo en la universidad, y espero que les sirvan un montón en sus parciales, finales, o todos los exámenes que se les vengan, para subir sus notas o para salvar ese cursito que te tiene como que al borde de la histeria porque estás a punto de jalarlo. Sí, yo también he pasado por eso, los entiendo. Así que nada, espero que les guste un montón, si tienen más tips me los pueden dejar en los comentarios, y nada, acompáñenme a ver este video. Tip número uno. El tip número uno es lo importante que son los snacks saludables. En verdad, les juro que hay unas cuantas cositas que si ustedes las comen o las prueban, les van a dar un rendimiento exponencial a la hora de estudiar. Una de ellas es la manzana. Yo no sé si ustedes habrán probado una manzana cuando se mueren de sueño y necesitan estudiar, pero en verdad, miles de personas me han dicho que les da demasiada energía y los hace rendir muchísimo más. Entonces, si no lo han hecho, les recomiendo que la prueben. Y también, algo que a mí sí me funciona muchísimo, es el té verde en especial. O sea, todos los tés son las infusiones, pero en mi caso, el té verde. El té verde te da unas energías de verdad incomparables que creo que son las que uno necesita cuando quiere estar toda la noche estudiando y tiene un examen al siguiente día, de repente en la tarde o qué sé yo. Así que nada, prueben estos dos y me cuentan qué tal les va. Tip número dos. Dormir es súper importante. Tienes que dormir en promedio, depende de la persona, pero más o menos ocho horas. Porque si no lo haces, de verdad está comprobado que la gente no rinde igual. Tip número tres. Estudiar en las mañanas. Yo siempre creí que era una persona que aprendía muchísimo más en las noches y por eso solía estudiar a partir de las siete u ocho de la noche, unas cuantas horas antes de mis exámenes. Bueno, repasar. Pero, leyendo, me enteré que un estudio había comprobado que es muchísimo más efectivo estudiar entre las ocho y doce del mediodía, si no me equivoco, porque en verdad tu cerebro está muchísimo más preparado y asimila mejor los conocimientos. Así que, nada, si no lo han hecho, también les recomiendo que lo intenten. Tip número cuatro. Está comprobado que si estudias y no haces breaks, tu cerebro de verdad no funciona al 100%. Entonces, cada vez que ustedes estén estudiando y sientan que de repente un ejercicio no les sale y se empiecen a frustrar porque crean que a mí me ha pasado mil veces, lo único que tienen que hacer es, ¿sabes qué? Me voy a dar un descancito, voy a comer algo y luego vuelvo y listo. Vuelven y les juro que su mente va a estar muchísimo mejor preparada para poder seguir estudiando. No es óptimo que estudien tres horas seguidas o más. Tip número cinco. Y este es uno que yo recién estoy intentando aplicar. Y es organizarte y hacer horarios para estudiar. Porque de verdad a mí siempre me ha gustado muchísimo esto. Yo decía, ya, ya a mi casa después de la universidad y estudio a partir de las cinco. Pero no terminaba haciéndolo. Entonces es muy importante no solamente hacer tus horarios, sino también cumplirlos. Y para esto pueden utilizar tu celular o alguna hojita que tengan pegada en su cuarto que sí o sí los alienta a estudiar. Tip número seis. Esto también es súper importante y son las técnicas de estudio. De verdad ayuda muchísimo a hacer mapas mentales o de repente si tienes que leer un texto muy grande resaltar. Y no resaltar solamente con un color, sino con de repente tres colores. Utiliza un resaltador para las ideas primarias, otro para las ideas secundarias y un tercer color para esas ideas que de repente te van a servir. De verdad, les juro que es muy útil. Tip número siete. Y de verdad, este es un secretito que yo lo he aprendido con el pasar de los años. Bueno, hay muchos profesores a los cuales les gusta que los contestes de alguna manera. Entonces este tip consiste en entender cómo les gustan las respuestas a tus profesores. Lamentablemente es así. A mí de verdad me llega porque hay veces en las que estudio muchísimo y a pesar de que tenga una oración que dé la respuesta correcta, al profesor no le va a gustar. Y es que hay profesores a los que les encanta que les escribas un párrafote, pero hay otros a los que les encantan que simplemente les pongas una línea con la idea concisa. Entonces yo te recomiendo que intentes prestar atención a los métodos de enseñanza del profesor y a más o menos conocerlo un poco más y darte cuenta de qué le gusta. Porque un profesor definitivamente te lo va a entender en todas sus clases. Entonces, más o menos a partir de eso, puedes ver cómo responder en el siguiente examen. Yo lo que hago es escuchar las palabras claves que el profesor siempre dice en todas las clases o las repite tres veces y sé que si le pongo esa palabra en el examen, el profesor va a decir ¡Ella ha atendido mi clase! Entonces les juro que no ha funcionado muchísimo, así que les recomiendo que también la apliquen. Y el último tip, el tip número ocho, es no dejar las cosas para último minuto porque de verdad les juro que es horrible. A mí me ha pasado que no me he sabido organizar bien y he terminado estudiando horas antes del examen y de verdad es horrible porque solamente se terminan revolviendo todas las ideas en tu cabeza y no es lo óptimo, así que les recomiendo que estudien con mucha anticipación. Bueno, eso es todo. Espero que les hayan gustado muchísimo esos tips y que los apliquen. Ojalá les sirva, de verdad estoy muy emocionada por hacerse los llegan a ustedes. Algo que quería decirles es que es súper importante que no solo estudien y practiquen mucho sino que también se automotiven, por así decirlo. Motívense a ustedes mismos, digan yo soy capaz de hacerlo y de verdad les juro que esto ayuda muchísimo. No tengan nervios, los nervios siempre juegan en contra. Yo soy creo que la mejor persona para poder decírselos. Otro tip que no le he puesto pero es algo adicional es si están muy nerviosos en un examen respiren 5 o 7 veces antes de darlo y de verdad les va a dar una paz increíble y los va a ayudar a poder seguir adelante de la mejor manera. Espero que ustedes a verles sirvan todos estos. Déjenme en los comentarios si es que tienen otros. Y espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Los quiero. Chau chau. Chau. Chau.